Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Táctica sorpresa de Demet Özdemir, cómo se conquista a un hombre como Kan Yaman. Demet Özdemir, uno de los nombres más populares de Turquía, ha estado en la agenda últimamente en su vida amorosa. Era una cuestión de curiosidad, sobre todo cómo conquistó un hombre como Kan Yaman. Los secretos de cómo Demet Özdemir, que se robó los corazones de todos los hombres con su clara belleza y elegancia, impresionó a un hombre como Kan Yaman y se ganó su corazón, se revelan uno por uno. Las pistas de Demet Özdemir sobre sus tácticas para influir en un hombre como Kan Yaman entusiasman a sus fans. Se supo que Özdemir afirmó en sus entrevistas que no fue fácil impresionar a Kan Yaman, pero que tuvo suerte en este sentido. Hablando de su compañero en la serie de Idre Amer, Kan Yaman, Özdemir subrayó la pasión de Yaman por su trabajo y la importancia que concede a sus proyectos. Kan Yaman ama mucho su trabajo y lo transmite a su audiencia internacional, dijo Demet Özdemir, destacando que Yaman interpreta con éxito un personaje diferente en cada uno de sus proyectos. Özdemir afirmó que Yaman se tomó tiempo para concentrarse al iniciar sus nuevos proyectos y esto reflejaba su respeto por su trabajo. Sin embargo, la respuesta más llamativa de Demet Özdemir fue lo difícil que era conquistar a un hombre como Kan Yaman. En una entrevista le preguntaron consejo a las mujeres, ¿cómo se puede conquistar Kan Yaman para las afortunadas que conocen a hombres como él? La respuesta de Özdemir a la pregunta fue sorprendente. Desafortunadamente, solo hay un Kan Yaman y me pertenece. No creo que tengas la oportunidad de conocer a otro hombre como él. Soy una persona muy afortunada porque Kan Yaman me pertenece. En resumen, el productor histórico no deja mucho espacio para la imaginación. Hombres como Kan Yaman no existen en el mundo en este momento. Tenemos que empezar a mirar con mucho cuidado. Demet Özdemir, que respondió sorprendentemente, volvió a mostrar su postura asertiva en su vida amorosa. Con estas palabras, Demet Özdemir volvió a revelar lo difícil que es impresionar a un hombre como Kan Yaman y lo afortunada que es en este sentido. Sin embargo, sus fanáticos esperan que la historia de amor de estos dos esté preñada de muchas más sorpresas y que tal vez algún día estas tácticas no sean especiales sólo para ellos. Como resultado, las tácticas y declaraciones de Demet Özdemir para influir en un hombre como Kan Yaman tienen un gran impacto en el mundo de las revistas. Sin embargo, aunque estas tácticas son interesantes, en palabras de Demet, influir en un hombre como Kan Yaman no parece una tarea fácil. Estas declaraciones de Demet Özdemir entusiasmaron a sus fans y se convirtieron en un tema del que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Las palabras de Demet Özdemir, conocida tanto por su dedicación a su trabajo como por su pasión por su relación, se ganaron los corazones de muchas mujeres. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.